Aquí, iniciando labores en la semana anterior, a partir del día 9, abrimos las oficinas después del periodo vacacional. Y efectivamente, ahorita ya tenemos alrededor de 750 usuarios atendidos. No todos estos son quejas, hay que decir que en su gran mayoría son personas que vienen a asesorarse respecto de sus créditos, sus cuentas que tienen en los bancos, y muchos de estos usuarios nos vienen a pedir ayuda porque, desgraciadamente, su situación económica se ha desmejorado. En razón de ello, vienen a solicitar apoyo para hacer alguna reestructura, algún convenio con las instituciones financieras, y nosotros les otorgamos la asesoría y los datos de contacto ante las instituciones financieras a través de la unidad especializada para que puedan llegar a un arreglo, a una reestructura, o bien puedan bajarle el monto de las amortizaciones. Invitamos a la ciudadanía en general para que si tienen algún problema de este y antes de que se vaya a grabar, pues acudan para nosotros darles el apoyo correspondiente. ¿Las entidades de acá están accesibles? Sí, mire, hemos visto que les están haciendo planes de pagos fijos a un plazo un poco más largo, sí, es cierto, con una tasa de interés congelada, entonces nosotros estamos viendo que hay buena disposición de las instituciones financieras para con sus clientes. ¿Cómo se ha dado el robo de identidad? ¿Ha habido ya o ya? El año 2016 terminamos con 32 casos de robo de identidad plenamente comprobados, hay que decir que ahorita ya van dos, la primera semana de labores atendimos a dos personas con este problema, el asunto sigue presentándose aquí en nuestra ciudad y es importante decirle a la ciudadanía que esté muy al pendiente de sus datos personales, no se los presente a nadie de manera telefónica o de manera presencial, incluso en internet se da este tipo de plagio de datos personales y con ellos los malhechores hacen uso indebido de los datos haciéndose pasar por otros usuarios y con ellos tramitan créditos. Entonces hay que estar muy atentos a este respecto y en cuanto ellos detecten que un documento se les extravía o se les pierde o se lo roban, entonces hay que ir a presentar la denuncia correspondiente para que no se vaya a hacer mal uso de ese documento. ¡Gracias!